. Sí, señora, es cierto, yo estoy prejubilable y yo estaba... Claro, ya, eso es viejo. Ya, estoy chuchito. Yo estaba acostumbrado, yo aquí miraba y miraba. Y lo importante es que le estaba hablando a la cámara. La cámara que no está aquí, sino que está aquí. Muy buenas tardes, le damos la bienvenida. Quédate en casa. Sí, señor. Ay, pero qué, hay que sostener ya. Eso fue la vida real. Entonces, quédate en casa con Telemedellín. Hoy queremos agradecerles, como todas las tardes, que nos reciban en sus hogares a partir de las 4 de la tarde para que hablemos de las historias bonitas que se dan en la ciudad de Medellín, en nuestro departamento y muchas veces en el contexto mundial. Qué rico que nos reciban. Les agradecemos esa oportunidad de dejarse acompañar. Sabemos que muchas veces se pasan momentos difíciles, pero si los pasamos junticos, los vamos a sobrellevar mucho más fácil. Yula, está muy bonita. Ay, lo mismo le iba a decir, qué elegancia. Estoy de jean, ¿cuál elegancia? Está muy bonito, está muy bonito. Ah, bueno, muchas gracias. Bienvenidos ustedes también a Quédate en Casa con TM. Invitadísimos a pasar la tarde con nosotros. Tenemos hoy temas, como siempre, que sabemos que van a tocar esas fibras de su corazón. Información también con la que ustedes pueden participar, porque seguramente con los invitados que tenemos hoy, ustedes tendrán muchas historias y queremos que sean nuestros cómplices para que nos ayuden a narrar y a contar esas historias de ciudad, sobre todo de lugares emblemáticos y que seguramente fueron muy importantes. Bueno, que siguen siendo, obviamente, pero que ustedes tienen una parte de esa historia y que seguramente podrán relatar muchos de esos acontecimientos. Sí, señora. Ahorita, por ejemplo, le voy a preguntar si alguno de esos sitios, usted se acuerda o tiene alguna historia para contar. Por supuesto. Ya sé por dónde va usted, sí, señora, porque vamos a hablar de memoria, patrimonio. Vamos a traer esos bonitos recuerdos que tienen nuestros televidentes. Ya les vamos a decir las redes sociales y los medios de contacto, pero primero, usted tiene la buena nueva mañana que tenemos, señorita. Bueno, mañana, no es que nos estemos adelantando, pero ustedes saben que miércoles les habíamos dicho que tendríamos el sorteo de nuestras anchetas para que empecemos desde ya a celebrar Amoramistad y le tengo una sorpresa para el sábado. ¿Qué tiene para hacer el sábado? ¡Ay! ¿Tiene algo? No me diga que mañana también va a estar aquí. ¿Quién? Pues, tiene que ver con el sábado, ¿cierto? Ah, bueno, sí, tiene que ver. Sí, 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 tiene que ver. Tiene que ver, pero les voy a empezar apuntando lo del miércoles, lo que pasará mañana, porque ustedes empezarán a ver ahí nuestras anchetas que les hemos dicho durante todos estos días que se inscriban para que se las puedan llevar a casa y compartirla con esa persona especial. Muy sencillo. ¿Qué tienen que hacer? Tomarse una foto alusiva al amor o a la amistad y etiquetarnos en las redes sociales a Telemedellín, en Facebook, arroba, Canal Telemedellín, en Instagram, Telemedellín y también a nuestros amigos de Regalos para Sorprender en Instagram y si es en Facebook, Regalos para Sorprender 17. Andrés, así de fácil, etiqueta a Telemedellín a Regalos para Sorprender, envía una fotografía y una de estas anchetas podrá ser suya para que se la comparta a esa persona especial y que por supuesto quiere sorprender este sábado cuando celebremos amor y amistad. Pregunta antes de que pasemos de tema. ¿Viene con todo? No, señora. ¿Viene con la mesita también o no? ¿Con cuál mesita? ¿Con la blanca? No, la blanca es de aquí. A la cámara, a la cámara. No, con la mesita, la lavandita. Sí, así tal cual como ustedes la ven, así podrán llevarse la casa para que si no han comprado todavía el regalo del Amigo Secreto si están jugando, creo que puede ser una muy buena alternativa y está muy fácil participar. Así que recuerden, envían una fotografía donde quede constancia del amor y la amistad en esa foto, etiquetan a nuestras redes sociales que ya les hemos contado y pues se la podrán llevar a casa. Mañana haremos el sorteo. Bueno, señora, entonces, tema chuleado. Sí, señor. Primero. Tema chuleado primero con los actos cívicos. Ahora sí, es momento de recordarles a los televidentes que tenemos un mecanismo de contacto precisamente para que ustedes nos ayuden a recordar estas bonitas historias que se han dado alrededor del ferrocarril de Antioquia y de muchos otros lugares que se han convertido en patrimonio. No solamente arquitectónico, sino histórico de nuestra ciudad. Además, vamos a definir todo eso que se convierte en patrimonio, material, inmaterial. Bueno, tantas cosas que aprender y de una manera que sea un poquito como más desglosadita, que es lo que nos gusta. Pero también, si ustedes preguntan, es mucho más fácil. Entonces, línea telefónica 268-6033, 268-6033, 268-6033. Y también mediante las redes sociales que vamos a estar chequeando constantemente para que ustedes nos hagan las preguntas o a los invitados, por supuesto. Bueno, ya recuerden que estamos en Facebook como Canal Telemedellín y en Instagram como Telemedellín. Las mías, Yula Ospina y la suya, señor. Andrés F. No puedo con esto. ¿Para dónde es que está? Él lleva cinco meses en televisión y por eso se le está confundiendo las cámaras. Andrés F. En tipo, pero si es en Instagram le pone un guioncito abajito. Donde se prende el bombillito, ahí estás a la cámara que uno le habla, bienvenido. Esto es televisión. Ahí está muy bien. La prendida, nos dirigimos a la cámara. Bueno, señora. Entonces, ahora sí, bien juiciosos. Bien juiciosos. ¿Qué tal si arrancamos precisamente con invitados? Sentémonos. Venga, pero de una vez entonces, mientras que les hacemos la invitación y nosotros nos vamos sentando en nuestra salita, señor Bien Pueda. Le recordamos que es un tema con muchísimo cariño el que tenemos para tratar hoy. Es de esos temas que ustedes nos han dicho que les encanta porque son de lugares, de personajes, de patrimonio de nuestra ciudad. Así que invitadísimos a participar con nuestro numeral también. Quédate en casa con TM para que puedan contarnos esas historias. Vea, le tengo una mejor. Cuéntela. Si tiene fotografías, hoy es el día. Es hoy o es hoy para que compartamos las fotografías de esos lugares y esos sitios de ciudad que han marcado historia para muchos de nosotros. Así que de una vez empecemos con el tema para que empiecen a llegar esas fotografías. Entonces con Bullita porque se la merece por venir a contarnos cosas bonitas. Precisamente Andrés Gómez Gómez, él es el director encargado de Fundación Ferrocarril de Antiquia. Buña para Andrés. Bienvenido a ustedes en casa con Telemedia. Uno de nuestros invitados que nos viene a contar precisamente todo lo que hay alrededor, no solamente sobre nuestro ferrocarril, sino otros patrimonios que tenemos en la ciudad y la fundación que uno dice, bueno, entonces será que hay tantos lugares y conceptos para preservar en la ciudad o más bien tanto patrimonio para preservar en nuestra ciudad que se requiere una fundación. Bienvenido Andrés, ¿cómo estamos? Muchas gracias, muy bien. Bueno Andrés, sí queremos empezar a hablar de este tema porque cuando hablamos de la fundación Ferrocarril de Antioquia, pues tenemos que tener claro a qué se dedica esa fundación. Justamente vamos a contar a los televidentes ese trabajo tan bonito que ustedes tienen para hacer en nuestra ciudad. Sí, efectivamente, la fundación es una entidad de larga trayectoria para la ciudad, para el departamento y para el país. Llevamos 34 años de trabajo continuo en defensa del patrimonio. Nosotros como sociedad, pues digamos que no hemos sido la que ha conservado la mayor cantidad de bienes heredados, pero precisamente esta institución a lo largo de toda su existencia lo que ha buscado es generar conciencia en la sociedad de la importancia de estos elementos del patrimonio para el desarrollo porque es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, son elementos que sirven para el desarrollo y proyectarlos para las futuras generaciones. Bueno, ¿y cómo hacen ustedes precisamente para que nosotros los ciudadanos nos apropiemos no de un espacio, no de un concepto sino tener presente que todas estas edificaciones, todos estos monumentos, todo lo que está alrededor de nuestra ciudad es un patrimonio que debemos preservar? ¿Ustedes qué hacen precisamente para decirle hey, ojo, que es que aquí está toda la memoria alrededor de la ciudad de Medellín. Esto hay que conocerlo porque no sirve para el futuro, sobre todo para el desarrollo, por ejemplo, que fue lo que mencioné en este momento. Sí, mira, nosotros digamos que nuestra labor consiste en visualizar esos espacios que tienen potencial, que hacen parte de la memoria de la ciudad y reintegrarlos nuevamente a la vida actual. Por ejemplo, el edificio en el que nosotros estamos, anteriormente emblemático porque era el edificio de la estación ferrocarril central de la ciudad de Medellín, puerta del desarrollo, o sea, con muchas connotaciones. hoy que el tren no existe es un edificio dedicado a atender el área administrativa de la ciudad en el centro donde está la Alpujarra. Entonces, esa transformación, o sea, el edificio no es hoy el edificio de llegada de los trenes porque cambió esa vocación, pero es un centro cultural, un centro de descanso, un edificio de apoyo y además, muy importante, una imagen de la ciudad. Creo que la gente debe recordar múltiples imágenes que identifican a Medellín y el edificio de la estación es uno de los símbolos de la ciudad, son símbolos, entonces, esa es nuestra labor. Ahí está el símbolo, pero no es que esté momificado, cerrado, museificado, no, es un edificio vivo que tiene actividad, que la gente puede ir, recorrer, disfrutar, que tiene actividad. Andrés, justamente eso que usted nos decía ahorita, que son lugares que se convierten en emblemáticos para la ciudad, ¿uno cómo hace? para decir, este es un sitio que puede ser conservado justamente como un bien que debe ser conservado, porque si está bien uno poder, hay veces, construcciones muy bonitas que puedan cumplir, ¿cuáles son esos otros requerimientos para que ese lugar cumpla con esas características? A ver, a nivel del Estado existen una serie de normativas, digamos que empiezan a identificar edificios o lugares representativos, entonces, existen categorías, por ejemplo, a nivel nacional los bienes de interés cultural del ámbito nacional, entonces, estos edificios pues tienen reconocimiento, digamos, al hacerse, digamos, visible, pues digamos, se pueden establecer esos procesos de recuperación, porque muchas veces esa memoria, pues digamos, se hace sobre edificios que se han olvidado y que están, digamos, casi a punto de perderse, traigamos, por ejemplo, la Fonda del Jordán, la Fonda del Jordán es un edificio muy sencillo, que era una construcción, pues digamos, muy sencilla, que servía como baños durante el siglo XIX y principios del siglo XX y que se volvió emblemática cuando, digamos, empezaron a visitar a los intelectuales de la ciudad, entonces, era una edificación que cuando llegamos nosotros, pues estaba casi a punto de perderse, hoy es un centro cultural dedicado a la música y sirve a toda la ciudad, entonces ese es como ese proceso. 268-6033, la línea telefónica para que se comuniquen con nosotros, para que hablemos sobre todos estos lugares que para ustedes han sido emblemáticos y que llevan en la memoria, estamos hablando de memoria y de patrimonio. 268-6033, telefónicamente, pero también lo podemos hacer mediante las redes sociales de nuestro canal, Facebook, Canal Telemedellín, Instagram, arroba, Telemedellín, y las nuestras, Yula Ospina, en todas las redes, Andrés F. Rengifo, en todas las redes, pero también le ponen un guioncito bajo si nos quieren preguntar en Instagram. Andrés, vamos, hay uno de esos casos que ha sido bien curioso en la ciudad de Medellín porque son dos lugares que son emblemáticos, que han ocupado el mismo espacio que los dos tienen en historia y que han marcado hitos precisamente en la ciudad de Medellín. Estamos hablando del Teatro Junín que hace varias décadas fue demolido para darle paso al edificio Coltejer y ambos con gran importancia, uno pues dentro del contexto histórico creo que los dos, pero también lo que implica como ser el eje o el motor de desarrollo esa aguja que es el edificio Coltejer. Hablemos de ese caso particular donde un patrimonio se reemplaza por otro y tiene un significado totalmente diferente pero igual de valioso para la ciudad. Sí, esta ciudad contó con un teatro de altísimas especificaciones diseñado por el arquitecto belga Agustín Govars. y en su momento en los años 70 pues la ciudad decidió que no que no debería estar y aparece este otro elemento. Digamos que pues el teatro era un edificio muy importante pero hoy en la memoria de la gente digamos las generaciones más recientes está ese edificio Coltejer. Entonces para las generaciones digamos más de más edad pues está como ese gran recuerdo del Teatro Junín. para hoy para las generaciones más recientes pues aparece el edificio Coltejer. Sí, efectivamente hay un edificio que era patrimonio sobre el cual le aparece otro que termina siendo patrimonio porque igual dentro de dos contextos de arquitectura distintos el edificio Coltejer es un edificio bastante valioso como un ejemplo de arquitectura moderna y un símbolo de la ciudad. Entonces esas situaciones de que un patrimonio puede digamos sobreponerse sobre el otro pues digamos que se da. Lástima en este caso que haya sido sobre un edificio emblemático lo ideal hubiera sido que existiese el edificio Coltejer en otro sitio y que conserváramos el Teatro Junín. Bueno Andrés otra cosa que es importante es que a uno siempre le han dicho que todas esas construcciones están salvaguardadas ¿cierto? y que hay que protegerlas justamente porque desde la arquitectónica tienen cosas muy importantes pero ¿qué pasa cuando esas construcciones están en peligro de caerse o justamente para conservarlas hay que hacerles remodelaciones? Esas remodelaciones tienen que cumplir también con unos requisitos bueno obviamente pues no tanto en lo que tenga que ver con la física en la parte física lo que uno ve pues con los adoquines las baldosas porque seguramente ya no se encontrará mucho de eso pero ¿cómo desde la fundación se trabaja para ello? para obviamente conservarlas pero que se pueda también tener gran parte de lo que fueron esas construcciones el proceso de intervención del edificio conocido como restauración digamos es un es un trabajo que se hace de forma científica de forma científica porque lo que nosotros hacemos es hacer una investigación exhaustiva tal como se hace digamos y hagamos el simile paralelo con un paciente a un médico le llega un paciente y él debe empezar a decir bueno hagámosle este examen necesito saber cómo estás en tales condiciones o sea se hace un reconocimiento completo para poder identificar los males que tiene y poder darle solución ese mismo simile puede hacerse con los edificios o sea nosotros en nuestro trabajo lo que hacemos es coger los edificios analizarlos investigarlos conocerlos a nivel histórico a nivel constructivo o sea todos los elementos que podamos recuperar y a partir de ahí es que aparece digamos el proyecto de restauración y el proceso como tal de restauración entonces es un proceso además ya el de obra como tal con personas especializadas aquí en Medellín hemos logrado reunir un grupo muy 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 pequeño de personas especialistas especialistas en que en poder trabajar la madera de tal forma en poder trabajar los pisos en poder trabajar los techos en todos esos elementos que componen estos edificios o sea es casi un grupo de artesanos que se dedican ese grupo a poder que lo que nosotros interpretamos dentro de los edificios como valioso o que merece ser digamos recuperado o como lo conservamos pues digamos que con el apoyo de todo ese grupo humano que es muy importante logramos volver a dar esa vida a los edificios además el otro elemento es que como les mencionaba ahora pues además de que yo digamos hago un proyecto ese proyecto tiene un contenido o sea son edificios que están vivos son edificios que están en uso son edificios que se mantienen para la ciudad bueno y vamos a conocer algunos de esos edificios pero vamos a cambiar de invitado porque tenemos como tan rico decirlo en televisión tenemos muchas fuentes para hablar de memoria y patrimonio y en quédate en casa con Telemedellín sí que rico escucharlo desde diferentes perspectivas desde diferentes vocaciones además gracias Andrés por estar aquí muchas gracias nosotros lo despedimos porque vamos a continuar hablando precisamente de memoria patrimonio de estos lugares que han marcado la historia de nuestra ciudad pero para eso queremos hacerles una invitación hacemos un recorrido por las redes sociales por las páginas web y en una de esas pues obviamente nos encontramos la de la fundación Rocarril de Antioquia que rico que les mostremos a los televidentes aquí vamos a ver en este momento cómo podemos encontrar precisamente patrimonio material y mueble vamos a hacer un recorrido miren que estamos viendo personajes estamos viendo personajes que han marcado historia pero también edificios gestión integral de patrimonio a ver cómo sería el recorrido vamos a ingresar a la fundación Ferrocarril de Antioquia entonces sería www.ferrocarrildeantioquia entonces para que conozcamos vea por ejemplo estas casas que te va a dar muchas dudas señora sí claro eso es lo que nos va a resolver nuestro siguiente invitado me gusta muchísimo eso que podamos casa Barrientos si no estoy mal casa Barrientos sí era casa Barrientos esa era casa Barrientos ahí hacemos ese recorrido por la página que los invitamos hoy a que visiten para que construyamos juntos también esta historia de nuestra ciudad con todas estas edificaciones lugares que hacen parte de nuestro matrimonio en Bienes Inuebles a ver a ver matrimonio templo de Concepción templo del Retiro Capilla de la Ceja oye que tendrá que ver pues precisamente la fundación con todos estos lugares uno se alcanza yo siempre me imaginé que solamente estaba enfocada al ferrocarril de Antioquia yo en lo que estaba leyendo pensé que solamente hacía parte de Medellín pero mira que ya nos decía el director que tiene que ver con Antioquia y también con esos lugares que en lo nacional requieren ser salvaguardados ahí pueden encontrar más en la página de la fundación ferrocarril de Antioquia para que visitemos y hagamos este recorrido histórico por estos lugares que han marcado una parte importante de la historia de nuestro país y obviamente de nuestra ciudad y de nuestro departamento ahí estaba pero lo bueno es que vamos a seguir chismoseando y tenemos un personaje a continuación con el que sí vamos a poderlo hacer muy bien que puedo ser como nuestro padre realmente yo lo quiero como un padre realmente él nos formó en la televisión Andrés Macelgira cuando salgamos del aire yo le digo que palabritas subiditas de tono me va a decir pero si es que fue como nuestro padre porque trabaja aquí en telemedia es que él es como un padre joven un padre joven también patrimonio un patrimonio Andrés bienvenido muy rico verlos a ustedes dos otra vez estar otra vez por aquí por el lado de la televisión me gusta mucho muchas gracias por la invitación y pues hoy desde otro lado pero muy contento bueno Andrés ya estamos hablando ahorita con el director y dijimos que queríamos tener diferentes visiones de lo que justamente hace la fundación contra lo que tiene que ver con el patrimonio vamos a contarle a la gente hoy con Andrés Marcel cuál es el enfoque que vamos a darle a este tema bueno lo primero es que yo tengo la misión de contar que el patrimonio no es una cosa de viejitos que es lo que todo el mundo piensa o sea cuando se piensa en construcciones y en cultura de lo antiguo entonces la gente dice ah sí eso es una cosa como de momias y de viejitos y de ácaros y de nada nada de eso ¿por qué es eso tan fuerte? oiga es el que excluido Andrés Marcel o sea pues vámonos a para que vámonos nos estás tirando duro el asunto es que el patrimonio tiene mucho interés para la gente joven también y no lo sabemos porque creemos que es un tema solo para la gente adulta mayor digamos el patrimonio es por ahí una frase que dice que si uno no sabe de dónde viene es muy difícil va a saber para dónde va y el patrimonio se encarga de eso en el patrimonio no solo caben las edificaciones sino también cómo hacemos nosotros las cosas la arepa cómo porque hay silleteros o sea el patrimonio es una cosa mucho más integral la fundación se ha especializado durante este tiempo en el patrimonio material no tanto en el inmaterial como los silleteros por ejemplo sería inmaterial exactamente explicar eso lo de material inmaterial Andrés para que podamos dimensionarlo si material se puede tocar entonces ahí está el material mueble e inmueble mueble donde estamos sentados inmueble el edificio que no se puede llevar de ahí para otro lado y en el inmaterial están las danzas las comidas todo ese asunto de la cultura de las tradiciones es parte del patrimonio entonces por eso se divide como en esas dos cosas la legislación lo divide entonces es muy importante porque no es solo espacios sino también formas de hacer y de ser en el mundo de las comunidades de las culturas de toda la gente pues y todos nosotros tenemos unas maneras de hacer las cosas distintas aquí en Antioquia en la costa o en Italia en fin y bueno eso es lo que pasa es que lo material que son edificaciones que se pueden tocar perduran mucho en el tiempo y no dependen de los grupos humanos necesariamente entonces al estar ahí instalados quedan como vestigios que se guardan en el tiempo y que son mojones o historias muy vivas pues y que la gente puede revisitar ¿qué pasa? que aquí nosotros no somos muy dados a conservar nos gusta más ¡ay! lo nuevo entonces ahí tumbemos esta casa que ya está muy vieja para darle paso a una nueva y pongamos un edificio bien bonito con unos vidrios bien bonitos y no sé qué pero se nos olvida que ahí vivieron nuestros abuelos vivieron nuestros padres hicieron un montón de cosas entonces esa es como la cosa eso nos debería importar a todos y no siempre nos importa a los más jóvenes a ustedes pero los jóvenes a mí no a las nuevas generaciones nosotros a propósito Yula de nuevas generaciones no es muy cierto lo que nos está diciendo Andrés yo creo que nos tenemos que acercar más a saber de nuestros orígenes de nuestras raíces y qué tal si arrancamos precisamente con unas de esas imágenes que nos ayudan a entender porque ustedes obviamente parten del ferrocarril de Antioquia aquí tenemos unas imágenes para que vamos hablando sobre ellas precisamente porque están desde el proceso de diseño cuando pasó el tiempo y ya no estaba en buen estado y requirió un proceso de restauración aquí las estamos viendo Marcel explicándonos un poquito por ejemplo ustedes cómo salvaguardan todo este material porque aquí hay desde planos ilustraciones y material fotográfico que sustenta lo que nos estás contando Sí, bueno ahí hay una cosa importante y es que ese edificio que estamos viendo en pantalla fue el primer edificio que restauró la Fundación Ferrocarril de Antioquia por eso se llama Fundación Ferrocarril de Antioquia pero realmente por haber sido esas imágenes del ferrocarril las primeras cargamos para bien y para mal con el estigma de trabajar con el tema del ferrocarril pero nosotros no solo somos la gente incluso nos llama al teléfono muchas veces vea es que mi abuelo trabajó en el ferrocarril será que ustedes tienen por allá todavía la indemnización y no sé qué resulta que nosotros nosotros no somos la corporación del ferrocarril de Antioquia que nos confunden mucho ahora ese edificio emblemático que fue el primero que se restauró dio pie a que se reservaran mire por ejemplo como estaba antes de la restauración se dio lugar a que la gente dijera venga lo hicieron tan bien que por qué no seguimos restaurando edificaciones en Medellín y en Antioquia entonces ese edificio se hicieron los estudios hace muchísimos años se restauró el edificio ustedes lo conocen o no sí señor bueno pues es un poco también la invitación a la ciudadanía que se acerque a conocer ese edificio porque ese edificio con programaciones culturales que se dan allí todo pues cuando salgamos de pandemia para que puedan estar allí es un edificio precioso uno entra allá y de verdad que uno no no se imagina cómo fue esto en esa época uno puede evocar cómo era el ferrocarril en esa época cuando entra allá además porque entrar y encontrarse con esa parte del tren todavía hacer ese recorrido con los abuelos y ver pues cómo se emocionan cuando pueden visitar estos lugares creo que es muy bonito que esa sea la invitación como lo dice Andrés para que cuando pase esta pandemia podamos visitar estos lugares que obviamente tienen mucha historia por contar los lugares son historias y todo el que pasa por allá yo no sé si también se han dado cuenta pero en este momento los extranjeros visitan mucho esa plazoleta de la estación Medellín y van allá y los llevan se sientan hay un guía que les cuenta y eso es muy bonito porque hay una historia oficial que se está contando ahí pero lo más bonito ocurre cuando pasa una persona y dice ah sí es que yo tengo una foto aquí en este sitio cuando estaba pequeñito a mí me traían aquí a esperar el tren no sé qué yo mismo que pues aquí revelando edades yo mismo tengo mi historia de cuando fui a Cisneros la primera vez en tren o sea vos tomaste alguna vez yo tomé tren en esa estación y imagín jajaja ese asunto por ejemplo es muy interesante porque todavía hay personas vivas como yo que tuvieron acceso al tren ahí y al frente quedaba la plaza de Cisneros donde hoy está el edificio Carré y toda la plaza de Cisneros que era el llegadero de todos los municipios de Antioquia a descargar mercancías y era una zona de tránsito pero también de intercambio de comercio entonces todas esas historias tienen todavía presencia porque hay unos edificios que permiten que la gente tenga como referente entonces miren que el edificio es el referente pero las historias que hay detrás son muy bonitas y si ustedes nos quieren contar sus historias recuerden 268-6033 para que se acerquen también a nosotros y nos cuenten parte de esa memoria que conservan ustedes allá en sus casas 268-6033 y qué tal si nos vamos con otro de esos lugares para mí ha sido uno de los lugares más bonitos de la ciudad el puente Guayaquil hermoso el puente Guayaquil a mí estas imágenes me gustan mucho porque también vamos a ver ese proceso generalmente lo hemos visto como está recientemente aquí estamos contando una historia diferente así lucía que eso fue la década de los 60 no lo que pasa es que ese puente fue restaurado pues con Pablo Podemos eso fue como en el 96 creo que se restauró 80 y pico me dicen bueno la información no la tengo a mano pero resulta que ese puente fue de los muchos puentes hechos en Calicanto que hubo sobre el río Medellín y en muchos municipios de aquí de Antioquia ese tipo de puentes realmente amerita conservarlos les cuento una cosa como ese hay uno en Copacabana en este momento que se está perdiendo y hay en el Valle de Aburra varios puentes de ese tipo ese es el único que se conserva pero solo en Copacabana había siete puentes de este tipo la quebrada que pasaba por Copacabana tenía siete puentes de este tipo así como el puente de Guayaquil eran un poco más pequeños pero en esa misma técnica constructiva y súper bonitos ahora por ejemplo nosotros estamos buscando a la gente de Copacabana tratando de que conversemos a ver si somos capaces entre todos de rescatar ese puente ¿qué pasa con ese puente? le habían puesto unas tuberías unos cables lo habían vuelto nada digamos y la fundación cuando entró a hacer los estudios se fue a ver cómo había sido construido investigó el arquitecto inicial el que se lo imaginó cómo lo había dibujado y con base en la investigación tenemos hoy esa belleza de puente Andrés pero cuando esos lugares van a ser intervenidos no por la fundación sino por otras personas deben de contar con algún permiso debe de manejarse de una forma diferente porque si queremos conservar y preservar estos lugares pues obviamente debería hacerlo el ente de control que pueda permitir justamente que eso se pueda salvaguardar qué buena esa pregunta Juliana porque cuando un bien de interés cultural se declara tiene una declaratoria pues las comunidades las entidades del estado pueden hacer una declaratoria es decir este edificio donde estamos nosotros es de interés patrimonial una vez que se declara como de interés patrimonial ya no cualquier persona lo puede intervenir es más si yo tengo una finca muy bonita en Llano Grande que es antigua no sé qué podría ser declarada patrimonial y en ese caso hay una normatividad que cobija la preservación de esa construcción que es lo ideal que tanto privados como sector público se unan para cuidarlo lo que pasa es que no siempre pasa y el privado dice no yo no quiero tener esta finca a la antigua sino que quiero modernizarla si no tiene una declaratoria no es fácil protegerla esas declaratorias se promueven ante las entidades territoriales con los municipios con el departamento y con la nación hay tres niveles digamos administrativos para la declaratoria hay cosas que están declaradas como bien de interés cultural en Medellín hay otras que están en Antioquia hay otras que son de la nación y de la nación y del mundo o sea también hay bienes de interés cultural del mundo pues mundial bueno le voy a hacer una propuesta todavía tenemos más imágenes pero yo no quiero que de las siguientes hablemos a la carrera porque nos vamos a ir a unos mensajes institucionales más bien démosle tiempito para que en el siguiente segmento nos siga contando también esas historias de lugares que fueron referente administrativo de la ciudad cuando hablábamos del falacio municipal por ejemplo y que ahora tiene un uso también totalmente diferente después de una restauración pero entonces la invitación es para que ustedes se queden aquí en Quédate en Casa con Telemedellín 268-6033 muéstrenos sus historias también si en las redes sociales nos quieren compartir si ustedes tienen una fotografía por ahí en alguno de estos lugares patrimoniales de la ciudad la puede compartir en las redes redes sociales para que ustedes nos compartan esas fotografías que queremos ver a esta hora arroba en Facebook canal Telemedellín y en Instagram arroba Telemedellín con el numeral Quédate en Casa con Temer así nos comparten estas fotografías para que sigamos reconstruyendo juntos nuestra historia que esa sea la invitación que hagamos este corte usted vaya a buscar la fotografía no la envía y seguimos recordando juntos así que vamos a mensajes institucionales muy corticos y ya volvemos con más de Quédate en Casa con Temer Estás viendo Quédate en Casa con Telemedellín ¿A qué? ¿Hablo yo? Oigan, pues no los dos están desenticos ¿Qué bueno los dos acaparados? Revolvemos Esto es Quédate en Casa con Temer pasando la tarde juntos muy contentos hoy con este programa donde estamos haciendo este recorrido histórico por lugares muy importantes de nuestra ciudad y donde siquiera existen instituciones como la Fundación Ferrocarril de Antioquia para que cuide y preserve estas construcciones material bueno, patrimonio material e inmaterial de nuestra ciudad de Antioquia y de la Nación para que obviamente puedan durar y conservarse en el tiempo por ejemplo Andrés Sí, pues yo creo que necesito la intervención no sé qué iba a decir Necesito la intervención de la Fundación ¿o qué señora? Estamos tirando duro 268-6033 para que nos cuenten esas historias los lugares que ustedes tienen en su memoria porque los conocen como patrimonio o si no sabían que es patrimonio pregunten aprovechen aquí a nuestro invitado precisamente que está aquí Andrés Marcel Giraldo que ya lo vamos a saludar nuevamente para quienes apenas están llegando a la audiencia pero vamos la invito a que aprovechemos las líneas telefónicas 268-6033 y redes sociales redes sociales arroba canal telemedellín arroba telemedellín para que nos empiecen a mandar esos mensajitos lo invito a que se sienten y los vemos de una vez que hay algunos para leer porque tenemos mensajes que ustedes han empezado a mandar Fundación Ferrocarril de Antioquia así era la fonda el Jordán después de ser abandonada en 2007 síguenos para ver cómo quedó luego de su restauración en 2016 gracias a su declaratoria como Bien Patrimonial Municipal en 2009 qué bueno por la fundación y también tenemos responde es que Perea Perea cierto Perea C21 gmail.com no gmail.com orgullo para mí porque lo restauró la Fundación Ferrocarril de Antioquia donde orgullosamente hago parte de ella y es en mi barrio donde nací y aún habito imagínese lo que genera precisamente hablar de patrimonio todas estas personas que se identifican con los lugares y con la historia que representa para ellos qué bonito ver este reconocimiento que le hacen los televidentes también y los seguidores también de las redes de la Fundación Ferrocarril de Antioquia Andrés ahorita preguntábamos y es justamente cuando personas bueno siquiera en ese tiempo conservamos las fotos todavía físicas para poder disfrutar de esos recuerdos quienes tengan muchas fotos álbumes de estos lugares que de pronto quieran donárselas a la Fundación para que haga parte también de esa historia en fotos lo pueden hacer claro que lo pueden hacer la Fundación cuando va a restaurar o intervenir un bien generalmente hace una investigación histórica para saber y eso incluye fotografías relatos un montón de cosas muy interesantes videos cuando hay videos películas de cine incluso que a veces grababan cuando hace mucho tiempo tenían unas maquinitas de cine de super 16 milímetros y no sé qué todo ese material se recoge y se hace la investigación para ver cómo se veía el bien recién construido o durante su uso original nosotros estamos abiertos a recibir de cualquier bien y sobre todo no sólo fotografías de época sino por ejemplo si alguien se encuentra un bien que considera que es patrimonial y que está en deterioro nos puede contar a nosotros y nosotros tratamos de hacer la gestión pues sin compromiso porque es una cosa compleja pero eventualmente nosotros podemos buscar la manera de que esos bienes se guarden a nosotros a las redes sociales a la página de Facebook a la página web incluso al Instagram y al Twitter nos envían mucho vea es que este puentecito que hay en este municipio que lo queremos conservar ¿qué podemos hacer? en algunos casos podemos hacer algo en otros no tanto pero siempre es bueno que nos envíen fotografías información para eso están las redes de la fundación y precisamente con ese material podemos tener el registro y ver cómo lucía antes cómo se ha transformado y cómo se ha conservado a partir de la restauración porque hay que ser muy específicos no es remodelar es restaurar enseguida nos vas a contar esa diferencia de remodelar que no aplica para el patrimonio sino de restauración y hagámoslo mediante estas imágenes que tenemos precisamente de uno de esos patrimonios que fue referente de la administración municipal veamos entonces para que nos vas contando aquí sobre estas imágenes pues esa es una belleza porque ese es el sitio donde hoy funciona el Museo de Antioquia ese es un edificio hecho por uno de los mire que pesar porque cuando hay una marcha cómo lo queda cómo queda el edificio eso hace parte de los usos modernos del patrimonio da mucho pesar porque son muchos los esfuerzos y el dinero que se invierte en la recuperación de estos edificios muchos de los edificios patrimoniales de la ciudad de Medellín por ejemplo fueron hechos por arquitectos venidos de otros lados con mucha fama porque ustedes saben que en el mundo de la arquitectura los arquitectos son artistas también entonces su obra es una obra muy reconocida a nivel mundial y en Medellín hay arquitectos muy importantes que fueron traídos para hacer obras y edificios aquí en la ciudad este es uno Bobart si no estoy mal Pablo ¿de quién es? ¿de quién? de Rodríguez ah imagínense Nel Rodríguez del papá de Nel Rodríguez este edificio por ejemplo tiene en este momento un uso distinto al que tuvo inicialmente que fue Palacio Municipal y hoy es el Museo de Antioquia bien declarado de interés cultural de la nación y cualquier clavo que ustedes van a poner en ese edificio tienen que pedir permiso del Ministerio de Cultura por ejemplo uno no puede pintar las fachadas por eso hay instituciones como la Fundación Ferrocarril de Antioquia que se especializan y obtienen licencia para la no remodelación que esa es la pregunta que me habías hecho no remodelación hay que dejarlo en claro restaurar es investigar cómo era el bien originalmente y dejarlo como era es decir tratar de conservarlo como fue pensado originalmente por el arquitecto que lo diseñó solamente se le podría hacer como temitas de pintura de si hay una doquín que pueda estar malo reemplazarlo y demás pero hay una cosa muy bonita que hacen estos arquitectos especialistas y es que por ejemplo raspan las paredes capa por capa y se dan cuenta cuántas pinturas ha tenido en la historia en serio el edificio para llegar a la pintura de fondo que es la pintura de base que tuvo el edificio en su momento entonces ellos pueden reconstruir y es una traza que se hace capa por capa eso es un trabajo de mucha de mucha filigrana y pueden decir este edificio tuvo tres o cinco o siete o veinte pinturas en su historia fue construida en tal año y así lucía en tal otro año entonces para cuando lo restauran llegan a esa la base de pintura y ese es el color que le dan eso pasó con todas estas edificaciones que ustedes están viendo sobre todo porque en un lugar tan céntrico como es esa parte donde está el museo es muy rico en esa arquitectura Andrés ahí al lado está también el edificio pues está el Hotel Nutibara el Hotel Nutibara por ejemplo que también hace parte como de esta historia de esta historia tan importante y cuando uno va al centro que es una parte donde siempre hay congestión y demás siempre es como un oasis encontrarse ese lugar ahí en la ciudad sí está también el palacio donde hoy venden tenis este edificio del palacio nacional o sea Medellín tiene realmente muchos espacios patrimoniales muchos edificios patrimoniales con mucho valor patrimonial y la ciudad ha hecho un esfuerzo no el suficiente ha hecho mucho esfuerzo por mantenerlos y por tenerlos bonitos pero y sobre todo funcionales pero no siempre todavía hay muchas cosas por recuperar digamos y por restaurar bueno y aquí hay uno de esos lugares que no es precisamente un referente bueno sí tiene elementos arquitectónicos pero también hay muchos elementos como esculturas estamos hablando del cementerio de San Pedro ese es muy valioso porque además para su conservación ha sido declarado como museo porque no nos habla sobre estas imágenes que tenemos aquí mira que es muy distinto a lo que hemos visto anteriormente pues es que cada pieza de las que hay dentro del museo tiene un valor patrimonial no solo es el museo que es como un parque donde están todas estas obras y por qué porque es que si ustedes entran ahí se dan cuenta que cada uno de estos mausoleos los espacios fúnebres tienen trabajo en mármol tienen construcción tienen diseño y sobre todo que es una cantidad de información la que hay ahí familias muy ricas hicieron ahí sus construcciones pero también familias muy pobres que querían aspirar a tener un espacio para sus muertos muy bonito todo eso es patrimonial porque esa es una manera muy particular que tiene esta ciudad distinta a muchas otras ciudades de hacer los mausoleos son mausoleos muy específicos los de Medellín frente a los que uno puede encontrar en Buenos Aires o en París o en Nueva York cada ciudad tiene digamos una manera de enterrar a sus muertos y este tiene una historia muy particular Andrés vamos a ver si entendí si está la tarea hecha podríamos decir que el cementerio es patrimonio material e inmaterial material por lo que dijimos que es tangible y lo inmaterial por las personas que de pronto allí también fueron enterradas personajes que fueron importantes para la cultura de nuestra ciudad yo diría que yo diría que las personas no van a ser inmateriales aunque nos inmaterialicemos al morir estamos a profundo se ganó su bulla se ganó su bulla gracias que maravilla que bonito pero de verdad porque ahorita lo que nos explicaba por favor esto hay que guardarlo para no sé ya 28 no da no pero de verdad pues porque como ahorita hablábamos de la materia y que cuando uno visita este lugar le hacen a uno ese recorrido histórico por personajes importantes que quedaron ahí pues mira lo que pasa es que también los usos que tiene ese parque o ese museo en este momento acuérdense que ahí están también enterrados personajes no solo los de la crema innata de la sociedad antioqueña también están los del narcotráfico también hay unos usos de visita a ciertos espacios de enterramiento que hay mausoleos con música permanente hay otros que tienen son o sea todas esas formas de acercarse a la muerte son lo inmaterial las edificaciones y los mausoleos son materiales pero lo inmaterial es lo que ocurre en ese cementerio que es muy interesante y distinto a todo lo que hay en otros lados Andrés tengo una pregunta me deja si pues aprovechen el minutico que tiene quiero saber si cuando se intervienen en estos lugares eso no incluye lo que tiene alrededor pues como para que esa parte visualmente fuera más bonita porque de verdad hay veces vemos construcciones tan bonitas pero que de pronto lo que hay alrededor no lo es tanto entonces casi que absorbe la belleza de esos lugares además tan importantes cuando un bien es declarado patrimonial generalmente alrededor también hay unas áreas de influencia y esas áreas de influencia tratan de ampliarse para que precisamente no quede como un parche donde es el dolor y por eso se habla de los centros históricos en los municipios el área de influencia de los bienes patrimoniales materiales también es muy importante trabajarlo no en todos los casos se da no en todos los casos es posible todo esto es dinero todo esto es recursos y no el patrimonio dentro de la cultura valga decirlo y aprovechar ha sido la cenicienta del sector cultural entonces no hay mucha plata para restaurar para meterse con el tema patrimonial entonces depende mucho de voluntades políticas de otras cosas pero interesante esa pregunta otra pregunta interesante que hoy es muy bueno porque vamos a despedir Andrés Marcel pero usted nos va a hacer un favor además que le debemos agradecer no solamente su presencia aquí a la Fundación Ferrocarril de Antioquia con cada uno de estos invitados sino que han sido ellos quienes nos han prestado las imágenes para hablar de estos temas bonitos esas imágenes nos las prestaron para este programa y también un segmento de un video que realizó precisamente Andrés Marcel que tiene una relación como de 10 minutos pero nosotros le pedimos que nos dejara pasar dos minuticos para presentar a nuestro siguiente invitado sea usted quien nos resuma a quien vamos a ver enseguida John Jairo de Tortuga que es el invitado que viene enseguida es un patrimonio de la Fundación Ferrocarril de Antioquia es una persona que estuvo desde la remodelación o restauración inicial del edificio llegó como obrero a la institución y hoy en día es un personaje que nos acompaña la Fundación tiene 34 años y este ha sido digamos su trabajo de toda la vida lo que van a ver ahora es parte de su labor diaria en la Fundación yo diría que es uno de los patrimonios más importantes que tiene la Fundación en este momento a mi Marcel Buya y Pico Pabú gracias a ti vamos a ver las imágenes de John Jairo y enseguida cambiamos de invitado para que sea el que nos cuente miren estas historias lo que hace es fascinarnos que nos cuente en cuestión de todos los relojes que hay aquí con el de San Juan son 12 relojes las cuerdas se le dan cada 8 días al de San Juan si es mínimo cada 5 o 6 días porque ese como es con una pesa siempre jala mucho entonces ese si hay que tenerlo pendiente y a los otros principalmente de la vivienda y el que hay aquí en la plazoleta cada 8 días se le da cuerda ya si se maneja uno con los otros el jaguaco cae acá y aquí en la oficina cada 8 días ya sea lunes y si es día de fiesta el martes uno aparece ya el martes se ven que están parados entonces tiene que uno empezar otra vez sale la cuerda la cuerda y la gente se le da y la gente se le da y la gente se le da ¡Suscríbete al canal! 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 cuadrelo a tal hora según la hora uno de la como el girasol del sol uno le va dando la cuerda la manecilla para que vaya entonces a veces yo por dentro primero no era capaz no era capaz entonces me enseñó vea es así de tal forma cuadrelo acá tiene un botón una cosita que usted suelta acá y ahí se cuadra ya la hora estoy aprendiendo ya no tenía que volver a bajar a mirarlo sino que ya desde adentro cogía lo devolvía está atrasado tres horas hay que darle tres vueltas trabajo dispendioso entonces ya ya le fui al pueblo hace como ocho o diez años un temblor aquí en medellín y se le descuadra el reloj se queda parado como es con un péndulo se queda parado entonces yo cuando sentí eso fue un domingo y el reloj se quedó parado dicho de que para como al estrés o cuatro porque es un domingo por la tarde y yo cuando fui el lunes claro está el reloj parado ya llegué solté y empecé otra vez darle la cuerda ya lo ya tenía la manecilla ya sabía cómo cogerlo gracias señor que me enseñó lo mismo todos los de las otras cuerdas para darle no que esto era tan maravillosa y hay que aprovechar este personaje vea así como si hay otras personas que se encargan precisamente de conservar ese patrimonio que tenemos en la ciudad de medellín dígale a la gente a los ciudadanos porque vale la pena cuidar las cosas porque tenemos que apropiarnos precisamente esos lugares que son para decir patrimonio de nuestra ciudad cortico para que estudiamos entonces quédate en casa contra el medellín cuidar un patrimonio lo mejor que hay no es que la gente dice por ejemplo yo ya tengo 60 años yo desde 25 entré allá entonces uno ve lo que era la fundación ferrocarril de antiguaca comentar ahora como está cuidar lo que está que uno ve y dice no esto no sirve eso sí sirve mire lo restaure verá que que la imagen a la ciudad pues yo muchas gracias estamos muy complacidos de tenerlo acá y gracias por mantenernos con la hora en puntico cada que pasamos por esos lugares importantes de nuestra ciudad cada que piensa en un reloj de esos se van a no y es verdad porque aquí en medellín a muy poquita ya que hay hay iglesias y aquí en medellín pero los mantienen parados bueno con estas palabras y con esta labor tan bonita nos vamos a despedir hoy en quédate en casa con televisión cuál fue la cámara pero voy a mirar para el televisor a la próxima señora nos despedimos hoy y nos vemos mañana a las 4 de la tarde se ganó su pico su bulla también está muy sonriente pues porque entonces no veo la cámara que gracias a la fundación ferrocarril de antioquia y a cuidar nuestro patrimonio lo que es nuestro por supuesto un abrazo nos vemos mañana quédense con telemedellín chau chau chau